... Bueno, muy buenos días a todos y a todas, a los que nos siguen también, los que estamos presentes hoy aquí, gracias a los medios de comunicación y también los que nos siguen a través de las redes sociales o del streaming. Y hoy es un día importante y sobre todo un día importante porque nos damos cita aquí en una nueva convocatoria de Arona Soas Atlántico. Para mí era muy importante, ya lo hicimos hace algunos días, algunas semanas atrás, donde de manera importante Francisco estuvo en Madrid para dar a conocer todo el despliegue de lo que queríamos hacer con este festival de Soas Atlánticos, pero lo más importante, que lo dábamos a conocer a nivel nacional. Un festival, como digo, que se conociera también y era importante fuera de aquí, todo lo que estamos haciendo, pero quien tenía que conocer nuestro municipio de primera mano tiene que ser Francisco. Y por eso lo hemos invitado al municipio de Arona y que venga y que esté con nosotros. ¿Por qué? Porque es que la sostenibilidad, las apuestas por aquellos proyectos que son respetuosos con el medio ambiente, también los proyectos que eviten ese daño a veces irreparable en zonas de especial valor o incluso también que afecta a nuestro litoral. Así como preservar todo lo que es nuestra riqueza natural. Y esos son compromisos que, desde que estoy al frente de esta institución, tienen que ser compromisos y valores de nuestro municipio. Y por eso es importante trabajar en esta línea. No es que trabajamos de ahora, sino que venimos ya implementando todas estas políticas de concienciación y también de respeto al medio ambiente. Y en concreto, creo que tengo que trasladarles a ustedes, ustedes como saben y todos conocen, son conscientes que yo he expresado mi oposición a la construcción del puerto de Fonsalía. Una construcción porque entendemos que genera unos daños irreparables y sobre todo esa franja que tiene que ver con teno y rasca y que tiene un gran valor medioambiental y por lo tanto que ha sido declarado este lugar lugar de patrimonio de las ballenas en Europa y en el que nada más y nada menos se pretendía generar esta infraestructura portuaria. El nombramiento de Julián Mena, aquí impactore a Francisco, de convertirlo en embajador para el mundo, no para América Latina, como humildemente Francisco en Madrid en octubre pidió, levantó la mano y dijo yo quiero ser el embajador que nos emocionó, el embajador para América Latina, que es lo que conozco muy bien de Arona Sosatlántico. Bueno, no, va a ser para el mundo y hoy en el acto que habrá ante los estudiantes de Arona, ante las futuras generaciones de Arona, el alcalde le entregará oficialmente la placa que declara a Francisco el primer embajador de Arona Sosatlántico en el mundo. Pero además quiero adelantar también una noticia que para Francisco es una gran, creo que es una sorpresa, totalmente una sorpresa, y es, la adelantamos ante los medios de comunicación que se producirá luego en el acto con los estudiantes, que es que, lógicamente, el premio de este año del Festival de Arona Sosatlántico será para Francisco Bela Manzanares. Para mí es un honor, es un gusto poder estar aquí con ustedes, sinceramente conocer y estar en este espacio es algo muy especial para mí, porque venir a Canarias es poder venir a conocer, venir a defender, venir a amar, venir a también conocer para amar y seguir defendiendo la naturaleza y los océanos. Entonces, primero que todo eso, mil gracias por la invitación a todo el festival. Y también muchas gracias por ese reconocimiento que ya más tarde podremos ver. Para mí me hace, se me hace muy grato poder recibirlo y también es muy especial, sinceramente. Yo regularmente, y en Madrid lo hice con ustedes, claro, hablo de la biodiversidad de mi país, ¿no? De Colombia, Latinoamérica, tú muy bien lo dijiste, Martín, es lo que a mí me mueve en esta causa. Pero esta vez quiero hablar más que todo de la biodiversidad de Canarias y del mundo de los océanos, ¿no? De Arona, de su litoral, de sus arrecifes, de sus costas, de toda la biodiversidad, de sus montañas. Y sí es cierto, son tierras latinoaméricas y canarias y todo el mundo muy ricas, muy biodiversas, imparecidas, ¿no? Entonces, me llena de orgullo y de alegría, sinceramente, esta vez también poder hablar de Canarias y poder representar en este caso a este festival. Me hace un honor muy grande. Está claro, es decir, sostenibilidad es ahora un elemento que se pone en valor, pero más allá de ese tema tiene que ser un compromiso. Ya lo hicimos, es justamente, este festival es ese compromiso con el medioambiente, con la sostenibilidad, con evitar que el litoral se deteriore y todo esto lo hacemos en un festival cargado de todas y cada una de las convocatorias de ese compromiso, más si cabe. Toda acción que hagamos, ya sea un festival o un compromiso, una charla o un taller, tiene que ser también un instrumento también político que a nosotros nos refuerce también y nos guíe en las acciones que tenemos día a día. Regularmente, en los espacios institucionales, las personas, los medios de comunicación en general, la sociedad piensa que los jóvenes, los niños y las niñas somos el futuro, ¿no? ¿Qué vamos a hacer quienes en un futuro vamos a asumir las riendas medioambientales y sostenibles de Arona, de Tenerife, de las Islas Canarias, de toda España, de todo el mundo, ¿no? Pero yo creo que los niños, las niñas y los jóvenes somos el presente y acá se está viendo reflejado eso. Entonces también muchas gracias por incluir al presente que está poniendo su influencia en su familia, en sus amigos, en sus colegios a favor de la vida como debe ser a favor del medioambiente. Uno de los tres actores de la sociedad que juegan un papel clave en el cambio climático son los gobiernos, son las empresas y los ciudadanos. Y veo que acá el gobierno está muy comprometido con el medioambiente y hay que seguir con ese compromiso ambicioso, eficaz y dando frutos y resultados. Ya pusimos una semilla y esa semilla va a seguir creciendo y creciendo con este festival por todo el mundo. Un placer tener a Francisco hoy en nuestro municipio. Ya lo conocimos en Madrid cuando presentamos el Arona Sosa Atlántico y la verdad que nos sorprendió con su conciencia moral de lucha contra el cambio climático y es un honor que abandere nuestro festival. No solamente se quede en un evento local, sino que traspase las fronteras, traspase las fronteras Europa, América y cree esa conciencia, ¿no? Como él bien ha dicho, entre los más jóvenes, entre los niños y niñas de nuestro municipio que tenemos hoy, y sea un referente, una luz, pues que los guíe, porque muchas veces necesitan ese referente que los guíe y la verdad que es un placer tener hoy a Francisco con nosotros y que sigamos luchando y que Arona no sea solo un municipio de sol y playa, como siempre decimos, sino que defienda esos valores medioambientales.